Desde el primer DGB me vengo preparado para que esto se haga gracia, cabrones. Soy Luis Fabra, marologista, soy presentador cuando me brindan la ocasión y actualmente trabajo de guionista en el Terrat, creando contenidos para entretenimiento y en concreto también de guionista en La Resistencia. Hay guión, lo que pasa es que hay dos maneras de entender el guion. Está el diálogo, que es lo que la gente dice, bueno es que no hay diálogos escritos en La Resistencia, es verdad, hay muy pocos diálogos escritos y si los hay se los llevan a ellos mismos y los hacen espontáneos, pero sin embargo está la escaleta, que es qué va a pasar en el programa. Entonces para eso sí nos juntamos, venga se me ha ocurrido esta sección donde Jorge cuando conectan con la calle pues no está, se ha escondido y la idea es encuentra a Ponce. Ah pues muy bien, entonces otro da otra idea y entre todos construimos una idea. David, es que ya solo me falta cruzar. Y yo creo que el secreto de La Resistencia en ese sentido es que no te lo esperas, que te sorprende que alguien como David pueda tener el cuajo de sentarse y decir mira pues lo siento pensaba que eras modelo y resulta que eres actriz. Y dices ¿cómo? ¿Cómo ha dicho eso? Y a lo mejor no es verdad y lo está jugando y esa dualidad también te vuelve un poco loco. Al final un chiste es encontrar algo que era evidente pero solo lo has sabido ver tú, por así decirlo. Que es una cosa complicada porque si es evidente lógicamente a todo el mundo. Entonces ahí está un poco la magia de decir ostras estaba ahí y nadie ha sabido ver esto y coges tú esa fruta de repente antes de que se la lleve otra. Los que hacemos comedia no vamos a dejar de hacerla. ¿Que hay libertad? Genial, haremos de todo. ¿Que hay prohibiciones? Vale, bruscaremos las fisuras para seguir haciendo comedia. Yo creo que eso es lo más bonito que tiene esta progresión.